¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el Peripro del Rey Maldito para 3DS. Y nada, en el último capítulo destronamos al dragón Esmeralda y su horrible aliento fétido, ¿vale? Y hoy vamos a hacer lo mismo pero con un dragón un tanto adiferente en las pruebas dragobianas, que ya sabemos que estamos intentando pasarnos el desafío definitivo, definitivo entre comillas esta vez. En fin chicos, ya sabéis que podéis apoyarme si queréis, suscribiéndoos y dándole a like, ¿vale? Y también podéis uniros a la Fiestuki y apoyarme también financieramente y tendréis como ventajas, ¿de acuerdo? Emojis personalizados, insignias de fidelidad, podréis mirar los vídeos mucho antes y también interactuar con el canal añadiendo ideas y haciendo vídeos especiales. Así que nada chicos, vamos a ir a ello. ¿Qué vamos a necesitar hoy? Muy importante que hoy tengamos a Jess, ¿de acuerdo? En el equipo y también muy importante llevar los anillos universales, esta vez cero cagadas, ¿de acuerdo? Porque espero que estos anillos no tengan la desfachatez de intentar evadir uno de los ataques que nos jodería infinito más uno esta batalla. Que es que no nos permiten realizar conjuros en el combate. Eso sería una putada estratosférica, intergalaxial. Y eso no queremos hacerlo, así que espero que el anillo universal lo... Podamos, eso, defendernos de ella. De toda manera, ¿de acuerdo? Creo... Corpiño divino, no... Creo que hay algo en específico en el juego que es muy blando en defensa, ¿de acuerdo? Y no nos beneficia. Pero que se puede defender de la negación de conjuros, creo que es la habilidad que nos jodería, ¿vale? También muy importante, objetos como escudo de santa que reducen el daño de hielo y fuego. Este cabrón lanza unos breath attacks, que es como reventarte unos mints. A... A hacerte, yo que sé, una cerveza fría, pero sacada del congelador a punto de nieve. Y tirarte todo el vaho gélido en tu puta face, ¿de acuerdo? Así que reducción de daño de hielo y fuego creo que también hace, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Y por supuesto la pandereta de tensión. Morrí lo mismo, escudo de dragón, que tiene una resistencia excedente a hielo y fuego. Y traje de bufón, que atenúa un tercio de daño causado por ataques mágicos. Increíble, ¿vale? Muy, muy, muy bueno para tenerlo ahora aquí. A... Y... Bueno, la verdad es que como tiene el este de hierro, le puedo poner ahora que pienso el antifaz fantasmal. Hostia puta. Hostia puta que si se lo voy a poner. Antifaz fantasmal hace que esquivemos más ataques. Súper, súper bueno, ¿vale? Ah... Muy bien. Y eso es lo que tiene Mori. Rubi ya sabemos que tiene que atacar mucho antes. Por desgracia no tenemos nada defensivo excepto el escudo de santa. ¿De acuerdo? Que es God Deer, ¿vale? Muy, muy, muy bueno. Ah... Que es el mismo que tiene Jessica, ¿vale? Y Sword, escudo dragobiano. ¿De acuerdo? Y creo que la armadura dragobiana que también conseguimos en las últimas pruebas. Creo que defienden bastante bien con ataques de fuego y hielo. Estoy casi, casi, casi seguro. Casi seguro, ¿de acuerdo? Aunque no lo ponga bajo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues... Muy importante. ¿De acuerdo? Esto es impresionantemente importante. ¿Veis ahí que pone aislamiento como conjuro? Hay que tenerlo y tenéis que tenerlo muy en el fondo de vuestra cabeza al realizar esta batalla. En fin, chicos. Aislamiento creo que es una cosa que se aprende sí o sí en el transcurso de la aventura. Así que nada, chicos. Voy a hacer otra vez la mazmorra de mierda. Y enseguida continuamos. Y vale, chicos. Muy importante, por supuesto. Tenéis que tener vuestra mata dragones en cada uno de nuestros combatientes. Tanto Sword como Rubi, que esto no os lo he dicho. Y la garra de Dragonarius con Mori. Que es importantísimo. Pero vamos, que eso es como... Es igual que siempre. Siempre es igual, ¿vale? Así que nada, chicos. Vamos a ello. Joder. Un momento que tengo que poner esto en disposición. Perfecto. Y vamos a ello, chicos. Es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra. Muy bien. Ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a iniciar la conversación. Sí. Esto es siempre lo mismo, ¿vale? Nos cura. Así que no tenemos que tener ningún tipo de problema. Vamos a partir la fucking cabeza. Ya sabemos que antes de nada vamos a hacer llamada de equipo. Porque en el primer turno este capullo intergaláctico nos revienta con un buen ataque de parálisis. A nuestro amigo Suardi. ¿Vale? Con el sello dragobiano. Pero como no somos nadie... Tengo que probar si un dragón podría quedar paralizado. Tengo las putísimas ganas de comprobarlo. Pero 150%. 150%, tío. Lo tonto, lo tonto, lo estamos de reventando. Me ha hecho un crítico, ¿verdad? Espero que no me mate a... A lunares. Espero que no. Lunares, no mueras. No fenezcas, amigo mío. No. Buf. Buf. Lunares in the last moment. Adiós. Vale. Y ya podemos continuar. Vamos a partir de la puta cabeza. Es que no queda otra. No tiene mucha vida. Pero claro, no sé si voy a matarlo de un golpe. ¿Podré matarlo de un ataque? ¿De ataques normales? A verlo. He quitado como mil de vida, ¿no? Porque ha habido un crítico por ahí y por allá. Que no lo he comprobado bien. La mano de Diego Armando Marador. Bla, bla, bla. Que sí. Vale. Y... Sword. Hombre, no. Ya sabéis que tenemos que entrar en batalla con mucha vida. Vale. Vale, no ha muerto. Va a hacer una maxi curación. A morir. 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 Vamos a tratar lo mismo. Por favor, no lo mates. No me jodas. Vale. Ha atacado el último sword. No. Vale. Esto por no intentar... Por intentar no matarlos a la vez. Me cago en mi puta madre. Tengo que hacer omni curación y punto, tío. Y punto. Porque son 18 PM de 300 que tenemos. Y nunca... Nunca viene más. Vale. Joder. Ahora entramos en batalla hechos un puto misto. A saber lo que puede pasar. En fin. Vamos a ello. Si nos mata, pues nos mata. No pasa nada. Vale. Y aquí está. Dragón plateado. Uh, uh, uh. Se viene, chicos. Vale. El dragón plateado ya es... Bueno, yo os digo, más o menos, yo os dije más o menos cómo funcionaba la cosa. Cómo estamos hechos un puto misto, tío. Verás tú, tío. A ver, aceleración. Voy a hacer una super aceleración. Con un primero... Uno de estos. Una panderetita. Y... He hecho omni curación. Vamos a hacer conjuros. Vale. Muy importante. Aislamiento. Y este es el primer dragón que hace ola... La ola esa que no permite al... Al grupo realizar... Ataques. A... La ola que no permite que tengamos bonuses y buffos. Esa es la ola de energía. Vale. Es el primero que lo puede hacer. Y también nos quita aislamiento. Muy importante. Como veis, quita una putísima barbaridad. Creo que no hace tantos golpes críticos. Me parece. Me parece. Creo que no hace tantos golpes críticos. Pero bueno. Ah, no pasa nada. Es tener un pelín más de... Pues de espera. Ya está. Que tampoco pasa nada. Vale. Lo que pasa es que aislamiento creo que es completamente necesario. Así que voy a utilizar ya una buena aceleración. Realmente. Voy a aislarme de nuevo. Porque como digo es ultra necesario. Aislamiento. Esa es suerte. Y esquivamos un poco. Sería lo suyo. Otra ola de energía. Su puta madre. No son rápidos ni nada. Nos ha quitado otra vez de aislamiento el hijo de puta. ¡Ah, no! Pues nos ha salido genial realmente. Vale. Pues realmente creo, 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 creo que voy a ir... A... Reventándolos... Relativamente rápido ya. Reventando a este cabrón relativamente rápido. Porque no me fío... Me fío entre nada y una puta mierda. Entre nada y una puta mierda realmente de este bicho. Así que... Ahí va a estornudar su puta madre. Vale. Contra buena aceleración. Bastante mejor. A ver si podemos con esto ya sí esquivar bastantes ataques. Nada. Gracias. Macho. Es increíble. Este vídeo huejo es maravilloso. Pero bueno, se va a meter unas buenas rajadas en el cuello, tío. Con una cascadita de cuchillos. Vamos a hacer una resurrección plena. Y, 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 y... ¿Debilitación podríamos hacer incluso? Vamos a intentarlo. Toma, 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 toma. Hostia, es durísimo el bicho, eh. Tiene un montón de defensa, me parece. Es verdad. Creo que este bicho tenía un montón de puta defensa. Es verdad, es verdad. ¡Dios! Doscientos de una atacada. Por supuesto, vídeo huejo. Esquiva. Bien. Menos mal. Menos mal que vamos esquivando, porque, macho. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Pero una buena resurrección plena. ¡A quean! Y... Deberíamos debilitarlo al tope. No estoy ni de medio en coña. Pero vamos a hacer ya otra panderetita, porque... Realmente, con unas cuantas rajaditas y una bomba destructora. No sé si la bomba... Espero que la bomba le quite vida. ¡Joder! Cago en tu puta. Madre mía. ¡Ah! Como odio esto, tío. Bueno, no me ha hecho crítico. Eh... Ok, let's go. Eh... Vale. Mentalizar. ¿Una full mentalización me vendría bien aquí? ¿O una full curación? Sí, sí, sí. Full curación. Mentalizar. Parece que es muy lento. Menos mal. Porque si este tipo fuera rápido, estaríamos jodidísimos. Vale. Vale. Y otra pandereta. Vamos a ir ya metiéndole fuerte. Vamos a ir metiéndole duro, duro. Porque... Si esto va a ir siempre tan... Ahí a la virulé que hace olas de energía y todo eso. Que nos quitan los buffos. Nos van a joder. Vale. Ahora que no tenemos la aceleración, es posible que nos mate. Joder. Lo de los críticos es una exageración, ¿no? Eso no es muy loco. Vale. Otra cascadita de cuchillos para quitarle bastante vida. Vamos a hacer otra resurrección plena. Con mi amigo el Momo. Vale. Y... Vamos a ver si hay suerte. Y... Hacemos una panderetita de estas de chill. ¡Oh! Lo no lo hacemos antes. ¡Dios mío! Le hemos quitado el doble por bajarle la defensa, ¿eh? Bastante acojonante. Vale. Vamos bien. Creo que con una mano de Dios... Ya lo sabía yo. ¡Ah! Vuelva a la normalidad, tu puta madre. Y ese es el ataque bestial que hace. Claro. No teníamos aislamiento porque nos lo está quitando cada dos por tres. Pero tampoco ha pasado nada porque... Tampoco ha pasado nada realmente. Otra panderetita. Solución plena. Perfecto. No ataques antes. Eso sí. ¡Mira un mal que lento, tú! Este enemigo llega a ser rápido. ¡Brrr! Tampoco ha tanderetita. ¡Bien! Mira, Jessica ha subido al 100. La explosión mágica... Si le quita vida a la explosión mágica es posible que le jodamos la puta existencia. Ya. ¡Bah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias. Vale. Como veis, el anillo universal es buenísimo. La verdad. Tienes un montón de defensa contra todos los estados alterados que te tiren. ¡Hostia puta, tú! ¡Qué cagada! Vale. Cascada de cuchillos. Y vamos a hacer mano de Dios. Y la explosión mágica. Espero que afecte la explosión mágica. Es que no lo tengo ni nada, nada, nada seguro, tú. Nada, nada, nada seguro. Hemos quitado 3.000 más. Creo que lo ha afectado, chicos. Creo que lo ha afectado. La explosión mágica. Y en fin. Este ha sido el dragón plateado. Tiene ciertos gimmicks. Lo de quedarme dormido, la verdad, es que me ha jodido la puta existencia teniendo el anillo universal. Pero bueno, no pasa nada. Al final, todo ha salido a pedir de Milhouse. Gracias. 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 ¡Eso es lo que deseas! ¡Muy bien! ¡Lo tendrás! Con toda la puta mala hostia. Está guapo. Vale, y aquí tenemos el yelmo, ¿de acuerdo? Yelmo de Aragobiano. Nada, nada mal. Y... Vamos a continuar. Vamos a ello. Y nada, uno menos, chicos. Nos quedan unos cuantos más. Y bueno, en el siguiente capítulo conseguiremos matar a alguno más hipertocho. Sí, señor. Pero mal que no nos ha hecho lo de... Lo del icy breath este más veces, tío. Porque si, ¿no? Muy bien. Nos hubiera destrozado. Nos hubiera destrozado. Perfecto, pues nos vamos otra vez aquí. Vamos a ver el... El casco, ¿vale? Porque este casco tiene algo que está bastante, bastante guapo. Bastante guapo. Ah... Está por aquí. Retos. Bolsa. Yelmo dragobiano. Legendario conseguido como premio por completar una prueba dragobiana. Y, chicos, si tenemos la armadura y el yelmo, creo. Creo que el escudo no hace falta en sí. Y se lo ponemos a suerte. Vamos a ver... ¡Una nueva skin! Sí, señor. La skin de guerrero dragobiano, que es... La madre que me... No está guaparda ni nada, ¿eh? Buah, y con la mata dragones queda genial. La puta que... Así que nada, chicos. Ya tenemos nuestro sed dragobiano. Vaya drip. Vaya drip. Nada. En el siguiente capítulo continuaremos machacando a esos pequeños cabezones. Y nada. Hasta el próximo capítulo, chicos. Adiós.